Buenos días mis queridos corazones del curso de segundo año básico AIVE esperando estén súper contentos para iniciar nuestra clase de hoy titulado el autorretrato artístico. Ante todo mis niños quiero felicitarlos pues cumplieron con los requerimientos de líneas, textura, colores y formas abiertas y cerradas en sus dos personajes del arte del papel, invitándolos a seguir desempeñando el ingenio creativo, además de la motivación en los próximos trabajos de artes visuales. El objetivo mis niños hace referencia en crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural o figura humana. El objetivo corazones se refiere a crear, en diseñar o elaborar trabajos o dibujos donde podamos expresar nuestros sentimientos y emociones específicamente en nuestra propia mirada hacemos referencia al autorretrato artístico. Pero, ¿qué materiales debemos utilizar para realizar un autorretrato? Muchos de los artistas utilizaban el espejo para poder observar sus elementos faciales o sus expresiones faciales de qué forma o es el rostro si es redondo, si es ovalado, si es triangular además, si los ojos son pequeños, son grandes la forma de la boca, si es grande o pequeña la forma de la nariz al momento de realizar su autorretrato por otra parte, el artista utiliza el lápiz o el carboncillo para darle originalidad al momento de elaborar su mirada también utiliza pinceles color acá puede utilizar una gama de colores que van desde el más claro al más oscuro y también el artista puede inspirarse en la cámara fotográfica para poder realizar fotos de diferentes ángulos de su mirada pero mis niños, ¿qué es un autorretrato? un autorretrato es una representación que el artista decide ser su propio modelo decide dibujarse, pintarse o fotografiarse a sí mismo representando sus sentimientos, sus actitudes, sus emociones puede ser alegre, puede ser angustia puede expresar miedo, inseguridad, agonía en su trabajo además, el pintor puede mostrar las etapas de su vida puede ser la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez el autorretrato inspira la realidad de los elementos faciales del modelo adicional, muestra tonalidades cálidas y frías o tonalidades claros y oscuros en sus trabajos artísticos como podemos apreciar en la obra del artista Vincent Van Gogh autorretrato podemos observar una variedad de pinceladas que van desde el más claro al más oscuro mis niños y podemos observar que el artista tiene una mirada de tranquilidad pero a la vez de angustia una mirada perdida, sola y podemos apreciar que el artista está en la etapa de la adultez el dibujo es una de las técnicas implementadas en el autorretrato pues trata de expresar de una forma original y realista la apariencia, la personalidad la expresividad del autorretrato por otra parte, el dibujante traza el cráneo de una forma geométrica el autorretrato trata de realizar un eje vertical y transversal o horizontal para poder definir o tener un espacio al momento de realizar los ojos la boca, la nariz, su propia mirada el autorretrato puede ser dibujado con lápiz, grafito, tinta o carboncillo por otra parte, los artistas tratan de mostrar la etapa de la vida como podemos apreciar en la obra de Leonardo da Vinci, el autorretrato por otra parte, mis niños podemos observar diversos artistas que utilizaron el autorretrato podemos ver la cabeza de Leda que es de Leonardo da Vinci fíjense que es de una forma de cisne inspira ternura, belleza, felicidad está este autorretrato podemos ver también la etapa de la niñez del artista Durero un autorretrato joven cuando el artista tenía 13 años observamos el autorretrato del artista Toulouse-Lautret un autorretrato con unas variaciones de tonos que va desde el gris al negro o desde el blanco al negro podemos también observar el autorretrato del artista venezolano Arturo Michelena un autorretrato extraordinario donde muestra sus facciones y su oficio que es ser pintor la pintura es otro de las técnicas más importantes en el autorretrato pues en ella podemos observar unas variaciones de colores que pueden ir desde el más claro al más oscuro y de una u otra manera puede reflejar la belleza y originalidad del cuadro como podemos apreciar en estos extraordinarios retratos o autorretratos de estos grandes pintores se puede presenciar la angustia el asombro la felicidad la agonía la tristeza la calma de cada uno de ellos podemos apreciar el realismo del artista Gustav Kupfer llamado el desesperado el artista se agarra del cabello sus ojos son bastante pronunciados también podemos observar la obra del artista Vincent Van Gogh el autorretrato donde se puede ver una mirada de angustia el autorretrato de Diego Velázquez en su plena adultez y el autorretrato de una forma de cubos del artista Pablo Picasso otro de los artistas utilizan la escultura para darle vida a sus trabajos como la obra de Daniel González Ruiz el autorretrato y la obra del hiperrealismo del artista Romuela una obra extraordinaria donde se puede ver un realismo en cada una de las facciones del artista también podemos observar la fotografía de diversos artistas que implementaron el autorretrato como el autorretrato fotográfico de Mark Erz Ernest el autorretrato de Manraiz y el autorretrato de Dorothea Lange ya he explicado el tema del autorretrato artístico comenzaremos a realizar nuestro autorretrato artístico para ello necesitaremos los siguientes materiales una hoja de rema de papel color blanco un pliego de cartulina de color si no tienes cartulina de color puedes utilizar hojas de blot o cartón para realizar tu trabajo tijera espejo lápiz grafito 2B lápices de colores o colores de cera regla de 30 centímetros y pegamento recuerda que el cartón si no tienes cartulina o no tienes hoja de bloc medio es para poder realizar el marco de tu autorretrato consejos visualízate en el espejo y reconoce tu propia mirada de que como es tu forma de la cara si es redonda si es ovalada si es rectangular si es triangular realiza una línea vertical y otra horizontal de 6 centímetros de largo para luego trazar tu rostro artístico esto te permitirá realizar de una forma adecuada los rasgos de tu mirada utiliza la regla para medir 2 centímetros de largo en la línea horizontal de tu soporte estos 2 centímetros te permitirán realizar los ojos de tu autorretrato para poder tener un espacio o una distancia de los ojos con la línea vertical dibuja encima de la línea vertical la nariz de tu trabajo artístico incorpora otros elementos faciales como las cejas la boca la barbilla las orejas en tu trabajo visual deberás pintar con tonos claros y oscuros los espacios internos y externos de tu dibujo incorpora tu nombre en el espacio izquierdo de tu trabajo visual para realizar el marco necesitarás dibujar líneas verticales de 3 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo en la cartulina de color de tu elección recuerda si no tienes cartulina de color puedes utilizar hoja de blog o el cartón recorta las líneas de color y pégalas en los extremos de tu soporte por otra parte mis niños les envío un material de apoyo que los permitirá inspirarse al momento de realizar su hermoso autorretrato por otra parte les envío la rúbrica la rúbrica son los criterios de evaluación que debes de tomar en cuenta al momento de realizar tu autorretrato en primera estancia el trabajo en clase es importante debes enviar tus avances de tu trabajo la próxima se emana de forma obligatoria incorpora de manera armónica los elementos faciales como los ojos la nariz la boca los labios la mejilla las orejas de tu trabajo artístico muestra la expresividad y detalle de tu autorretrato registra colores claros y oscuros para generar contraste en el dibujo aplica recortes rectos de 3 centímetros en los pliegos de cartulina de color o la hoja de blot si no tienes hoja de blot o el cartón para realizar tu marco al momento de incorporarlo en tu autorretrato cumple con la limpieza y organización del trabajo en el proceso y fase de culminación del mismo finalmente mis niños les recuerdo que deben enviar sus avances en la semana de proceso resaltando las fechas el 29 de julio del 2020 deben enviar su avance obligatorio y el 5 de julio de agosto perdón del 2020 deben enviar su avance de forma opcional no es necesario si envían su avance obligatorio no es necesario enviar otro avance recordándoles que la semana de evaluación inicia del 10 al 14 de agosto y el mismo trabajo ya culminado debe ser entregado por la plataforma FORCE les envío mis niños un abrazo infinito los quiero inmensamente y que tengan un hermoso día nos vemos en nuestra próxima clase cariños de agosto